Esto es algo insólito, ¿cómo es que funcionamos los seres humanos? Sobre todo los hombres, pero también las mujeres ¿Cómo? Porque las mujeres, bueno, según dice el último estudio Y ya lo hablamos aquí en el programa, señores Y a mí me acaban de abrir los ojos Es de que también las mujeres ven pornografía Esa yo no me la sabía Ya lo descubriste Ven hasta más que los hombres No sé si más, pero sigue Están más enfermas Yo no lo quería aceptar Mi mamá, mi esposa No ven, ellas no ven Sus familias sí Sigue soñando Y quédate en esa nube Hablando de pornografía, ¿se acuerdan en Hawái Que esta semana pasada Este pasado fin de semana Se había reportado una alerta falsa De ataque de bomba De un misil Ah sí, de parte de Corea del Norte Exactamente, que de hecho A todos los celulares y por todos lados Les llegó un mensaje que decía Amenaza de misil balístico a Hawái Busquen un refugio inmediato No es un simulacro No Y por toda la ciudad Es crazy Comenzó la alarma y todo el rollo No Ahí viene el misil Ahí viene el misil Y todo el mundo ¡Oh my God! ¡Nos vamos a morir! ¿Qué creen que fue lo que pasó inmediatamente? No me lo quiero ni imaginar El sitio de pornografía Pornhub ¿En serio? Punto com Que yo nunca lo he visitado Déjalo, punto Porque ya me he olvidado Necesito visitar Te borró el desconecte Pornhub.com Hizo un reporte de sus visitas E increíblemente Después de que salió la alarma Que fue falsa Todo el mundo en lugar de buscar refugio En lugar de buscar A llamar a sus familiares A lo mejor si le hablaron a su familia Se metieron a ver pornografía, señores ¿A qué se ve eso? Quería una última vez, no sé ¿Sabe? O sea ¿Por qué? No sé, yo creo que es el ser humano Es como las personas Pues sí, decíamos morir Sí O sea, en cuanto sonó la alarma Las visitas normales se cayó Pero ya pasó la alarma Y que fue ¡Bum! Se dispararon ¿Qué pedo? ¿Qué tal si enojaron un misil de verdad? Quizás Ahora, hubo una queja Hubo una queja Al sistema de alarmas De emergencia de los Estados Unidos Ajá En Hawái Mi compa Andrés Maldonado el Feo Llegó y se quejó Llegó y se quejó Porque Es que Si llegó y dijo ¡Eh! Me quiero quejar aquí ¿Es donde mandaron la alerta falsa? Sí, señor Discúlpenos Ya sé que se viene a quejar Porque fue una alerta falsa No Vengo a quejarme Porque para la otra Que sea de a de veras Avisen con tiempo Apenas me está tomando la viagra ¡Ah! ¡No me hizo efecto! ¡No me hizo efecto!